Este, nada, hoy día me fui a cortar, pasa que, no sé si una vez en el extensible se acuerdan que estuvimos y me cortó una chica, no sé si era entre chica y señora, tipo, no sé qué tenía. Bueno, por lo general iba ahí ya yo, después de cortarme, y ya, este, o ya no sé qué pasó, creo que, no sé si estaba en el refrigerio o no, no me acuerdo si, pero punto y que dijo, como que, bueno, regresé en una hora, sí, no mames. Entonces me fui a otro lado, donde ya me había cortado antes, que corta el que atiende, el, o sea, el que te corta, ojo, muchas gracias, Artur, Artur Gons, bienvenido. El que corta es este, homosexual, y el que, y el que atiende también, entonces yo llego re chill, yo había ido antes, me cortó el mismo men, y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo si se turnan a veces, y, y, pero yo recuerdo que, 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 como es, que ya me, que uno de esos dos me cortó, y, como es, Y me dijo esa vez, ¿no? Oye, que, que este, que bonito pelo tiene, no sé qué, estaba que me, me decía sobre, no sé qué cosa, si, ah, entonces si me echaba algo, así que, no, jabón nomás, yo. Y, este, entonces ya me fui, ¿no? Y, ahora fui de nuevo, y me, no sé si era el mismo, pero me volvió a decir, así, porque yo no fui, no voy a, así como, hace seis meses, que era ocho meses, jabón. Y me dijo de nuevo, entonces ya voy a ir ahora, a donde, a que me corte este men, o, bueno, o este, que ya no sé si decirle men, pero voy a, porque me tratan bonito, gente, me dan cuenta que me gusta, que, este, que le dan cosas bonitas a mi pelo. No sé, voy a ir solamente, hasta le dejé propina, no, pensé dejar propina, de tal manera, me dan cuenta que soy vanidoso, aunque vean algo bonito, yo le hago propina. Bueno, mi nueva novela, mano, ¿viste tu clip funable? ¿Cuál de todos?